Vecino, ¿qué tal? Hola vecino, buenos días, ¿cómo está? Yo bien, bien, bien. Le cuento que yo ya tengo internet. ¿En serio? ¡Qué bien vecino! ¿Y no sería mucha molestia si le pido que me comparta su wifi? ¡Claro que sí vecino! Con mucho gusto le doy mi contraseña. ¿Diez años siendo vecinos? ¿Cómo no? Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ah, vecino, buenos días. Aquí, llegando del trabajo. Le cuento que ahora tengo Netflix. ¡Genial! Yo he estado trabajando mucho y apenas he tenido tiempo para ver la televisión. Pero sería grandioso vecino que me pasara la contraseña de su Netflix para poder ver algunas series y películas. No, no puedo dársela. Porque soy yo quien trabaja y quien paga la cuenta. Y no es para andar compartiéndola mi contraseña así porque así con cualquiera. Ya, anda, díselo. Vecino, la red de internet no funciona. Parece que la contraseña de wifi le pasó algo porque no funciona. Ah, cambié la contraseña porque soy yo quien trabaja y lo paga. Y no es para andar compartiéndola así porque sí. Pero usted no puede hacer eso. Señora, yo tengo mi internet. Usted tiene su Netflix. Todo está bien. Todos felices. Recuerda, la amistad tiene que ser recíproca.